Esto es palabra de la Virgen, es un canto que hace la Virgen a Dios, al Dios Todopoderoso, cuando se siente llena de gracia, porque lleva a Jesús en sus entrañas. Y, bueno, no estaba en el guión, pero yo os lo ofrezco también, como si fuera un villancico. Un villancico que, digamos, lo cantó la Virgen María cuando aún estaba en el mundo, cuando andaba, como se dice en mi pueblo, por los márgenes, por los caminos, por las veredas, entre los árboles, algunos les desgreñarían, es decir, les revolucionarían los pelos, aunque supongo que en aquellos tiempos llevarían pañuelos sobre el pelo. Pero, bueno, yo digo que la Virgen andaba por los márgenes, por las veredas, por los caminos, como los demás mortales, claro. Bueno, ella fue elevada al cielo, pero ya no bajó, según se cree. Bueno, pues este es un villancico de la Virgen. No había caído en hacerlo, pero ella me lo ha enseñado y me ha dicho que se lo cante. Pero ella ya no está detrás de mí. Es decir, he puesto otro escenario. Ahora tengo que imaginármela. Tenéis que imaginaros a la Virgen andando por los márgenes, andando por las sendas, por las veredas, haciendo la comida para la Sagrada Familia. José, Jesús y María. María, Jesús y José. Jesús, José y María. Bueno, gracias. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios. Gózase mi espíritu, mis almas van. Él es mi alegría, en mi plenitud. Él es todo para mí. Amirando la bajeza de su sierva, muy dichosa, me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas el que todo lo puede, cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios. Él es mi alegría, en mi plenitud. Él es mi alegría, en mi plenitud. Tú eres todo para mí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.